Che escuchame que fue lo que paso? Acabo de recibir un llamado Quienes te agarraron? Me robaron la billetera, la placa, el documento Los voy a matar a todos, chau amor y parte Ya les mando un dajón pibes Y ya tengo dos fierros, los mato a todos Pará, pará, escuchame Vengo allá del congreso Dejo otro pibes y me vengo yo por las pones de la base No saben quince con chumos me dieron No me dieron porque a cuatro lo baje a las piñas Pero uno me dijo oye tu dame el documento Dijo dejame el documento Acá mandamos a nosotros en Argentina Tienen que mandar mas, ah si Y acá uno de los tres ya le coste cogo Escuchame Que abajo que abajo que no me van a buscar No... Me escuchas un... La verdad gordo tenes razón Yo empecé a comprarme un arma Un arma urgente ¿Qué te pasó ahora vos también? ¿A vos te pasó algo? Recibí un llamado a las doce de la noche Horarios en que no llama nadie si no pasa nada Y lo que escucho es una voz que me resulta medio familiar De reuniones militantes Que dice Papá, papá Martín Soy yo Soy yo Hola, ¿quién es? Martín ¿Quién es? Digo O sea, no le dije Me llamó Ricardo Simplemente quería ver qué No, no sé ¿Qué te pasó? Y cortó Casi llorando la voz Un... Un hombre llorando Loco Así Me resultó extraño Pero más allá de eso ¿Vos te acordás de Son Sol de Segovia? Eh... Me manda foto en el fuego No, pará, pará No hables huevada Porque... Me manda foto en el fuego, grudo Bueno, está bien La chica que hablaba conmigo Y me manda emisiones Mendoza Ella viaja Con el versilávit Con el secundario Bueno, Son Sol de Segovia Militante de Nuevo Encuentro Aparece en la comuna de Charcas Pero ella dice que es de caballito No, ella vive... Corrientes y Bulles Almagro Bueno, no sé Ella hablaba conmigo No, no, no Milita En Facultad De Filosofía Cimetra Y de Estudio y Po Como se fue Lucía Ella quedó a cargo De un vuelo secundario Que lo lleva... Hay 20 pibas Que la llevan a recorrer Todo el país Misión Neuquén Vos alguna vez... Escuchame una cosa ¿Conoces a alguien Que haya estado en el penal De Seiza con Gabriel? En el Seiza Gabriel estuvo en Devoto Gabriel estuvo en Devoto Pero estuvo en un momento En un momento No, todos los pibes Que están en el Seiza Están ahora Los que salieron Ninguno lo conoce En la Gabinia Palo Bueno Pará, pará, pará Gabriel estuvo... Si, bueno El estuvo en Marcos Paz El estuvo en Marcos Paz El estuvo en Marcos Paz Y Devoto El estuvo... En Marcos Paz No cruzo ninguno de los pibes En Marcos Paz estuvo Bueno Pero no en el módulo 1 Estuvo en el módulo 1 Estuvo en el módulo 1 De 1 o 2 El estuvo en el 1 o 2 Salió hace 1 Hace 10 aves Se comió Y no lo puso loca Estaba en el 2000 Me dijo No lo calipizó Pero el 1 o 2 Estaba en el 1 o 1 1 o 2 Más costado El decía Que lo trasladaban De un módulo a otro Pero que raro Bueno Claro Yo no lo vi Y me dijo, guau, damos un trato, güey. Y salió uno de otro, me dijo, loca. Es lo que está abajo, seguramente, me lo refugiado, güey. Los primos para arriba no querían subir, es un pato, güey. ¿Sabes que hay dos pibes? Hay un pibes que salió hace seis años en marcopa. Otro hace diez años, seis, y otro hace ocho años en marcopa. Me dio tres pibes grandes. Luego me vieron llorando, uno todo costado, me dijo, man, y vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y luego fui a arreglarlo ya. Me parece que me quieren hacer una cama, porque Segovia es el apellido de los que estuvieron en Ezeiza y de los que están involucrados con la cuestión esta de Arroyo Salgado y los Lanata. No, pero no me entendés, no me entendés lo que... El tío, el tío está con el mono Venera. Ya sé, el tío de ella está con el mono Venera. ¿Te parece? No, me parece que es todo un armado de cala. Bueno, Karin, escúchame. ¿Vos estás seguro que te atacaron? ¿Vos estás seguro que...? ¿Vos estás seguro...? Bueno... Escuchame una cosa, ¿vos estás seguro que te atacaron? No, te estoy preguntando. ¿Dónde te atacaron? No, no, no. ¿No? No. No, no. Sí. ¿Le contaste a Pablito? Que raro. Sí. Me enteré de varias cosas más. Murió una militante en la ciudad de La Plata, en una fiesta, que era militante de pueblos originarios. Cuando yo estuve en La Plata haciendo las entrevistas, hubo un montón de gente en la reunión. ¿Por qué decís datos así al hacer por teléfono si vos no la conociste? ¿Pero por qué decís...? Está bien, pero ¿por qué decís...? ¿Cómo vas a decir...? ¿Por qué decís algo así si no la conociste? Es lo que te pregunto, nada más. No, no, no. No, no, no. Bueno, ¿quién te dijo eso? Pero pará un segundo. ¿Quién te dijo eso? ¿Uno quién, Canigia? ¿Pero uno quién? ¿Cómo se llama? Un militante de Tupamaru. ... Gracias por ver el video.